Yo creo que esto debe tener un impacto en todos los niveles y tanto desde el trabajador operativo, que está al frente de alguna función, de alguna actividad que tenga un resultado en la ciudadanía, así como también los directores o bien nosotros como secretarios debemos de impulsar esta actividad. La Contraloría Social ha establecido las políticas necesarias para que, a través de su vinculación con las diferentes dependencias, en este caso con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Función Pública, nos traiga este tipo de actividades como la que vamos a tener el día de hoy, pero que sin embargo a lo largo de todos los días del año se están desarrollando acciones encaminadas ahí. Creo que el equipo que se ha conformado en este espacio administrativo ha desarrollado sus acciones, sus funciones necesarias para que estén visitando permanentemente todas las áreas del ayuntamiento con ese propósito.